Acá en Jujuy, marcha provincial por LOAN, por la pronta aparición de LOAN. Bueno, ¿cómo surgió esta idea? Sí, nosotros con Roxana, ella tuvo la iniciativa y yo dije, bueno, vamos, las dos citas, fuimos a hacer una pequeña concientización en el desfile y después ahí se acercaron mamás y después lo publicamos en el FEBO y ya nos juntamos como 20 mamis y empezamos a organizar todo esto. ¿Una manera de acompañar este momento difícil? Este momento tan difícil y sabemos que hay intentos de rapto acá en Jujuy y bueno, no queremos que lo que pasó en Corrientes suceda acá en Jujuy. Pedimos más seguridad, un policía en cada escuela, una casilla de policía ahí en la terminal vieja donde sabemos que estamos al lado de la frontera, Bolivia está ahí a un paso y sabemos que existe la trata de personas, sabemos que también la Defensoría de la Niñez que actúe junto a nosotros para poder concientizar a los niños. El miércoles en Palpalá, porque yo soy de Palpalá y ahí me están esperando, tengo que hacer sí o sí en Palpalá el miércoles la feria del 18 de noviembre y después ya veremos qué sucede con este tema y sí, vamos a tener que seguir haciendo marcha. ¡Gracias! ¡Gracias!